ah muy buenas a toda la gente que va acá por youtube y bueno como habéis visto en la introducción y aquí en la imagen que tengo puesta en el título también por fin ya soy partner estoy con Vultra gaming es una empresa que bueno para mí para mi entanda y por la información que tengo de ella está bastante bien y bueno ahora después pasaremos a hablar acerca de los requisitos que pide esta empresa por si os interesa dejaré los enlaces a su canal a su página y tal no yo explicaré un poquito no pero antes quería comentar un poquito el tema no la historia no de cómo de cómo me ha llegado el tema de ser partner y con esta empresa no porque ha sido todo muy rápido de repente no y bueno comentaros que yo estuve buscando empresa en principio con social blade la cual me rechazó porque bueno no se sabe porque ahí no te explican la verdad muy bien entonces después al tiempo no seguir trabajando con los vídeos no y conseguí echar una solicitud para visca spain no conseguir llegar a las reproducciones no que pedían no pero bueno visca spain la verdad que han tenido mucho jaleo mucho lío ahí no sabemos no sé han estado muy liado arreglando muchas cosas y solucionando muchos problemas entonces como no se entraban ni a ellos la verdad no pues simplemente lo dejéis seguir trabajando en el canal en los vídeos no subiendo vídeos sobre todo guía de black of dogs como ya sabréis muchos de vosotros que habéis entrado y habéis suscrito en mi canal y bueno pues al tiempo me llegó de volver a intentarlo con visca spain me llegó un mensaje de un recruiter de visca spain el cual me decía que me invitaban a echar el a echar la solicitud con ellos y tal no mediante un recruiter no y bueno la verdad que bastante contento no porque a partir de ahí pues ya me bueno pues me sentí un poco más motivado no la verdad pero bueno a poco tiempo este recruiter no ya se había salido de visca spain pues me aconsejó según las reproducciones que yo viendo las reproducciones que yo tenía de echar en varias empresas más también por si bueno me aceptaban no entonces echamos directamente eche de solicitud eche aplique el partner con rpm network que la verdad que ha sido la empresa más rápida en el mismo día prácticamente ya tenía el partner incluso antes incluso de firmar el contrato ya tiene puede tener el partner con ellos car si es verdad que es una de las empresas más pequeñitas no que con menos requisitos que piden por lo tanto también que menos pagan no y creo que eran unos 85 visitas diarias de todos los vídeos por ahí no entonces también al ver las reproducciones que yo tenía en el canal pues echamos en ultra no ya que es una empresa un poquito más grande no y pide un poquito más de requisitos pero bueno aplique con ultra pero lo primero que me llegó fue de rpm pero digo voy a esperar un poquito más a ver si ultra pues contesta no y bueno al día siguiente o al otro día o a los dos días creo me contestó me contestó ultra de que bueno que me aceptaban y tal y qué y que esperara no a que a que me mandara un mensaje y tal no entonces me llegó a muy poco tiempo en cuestión de ahora me llegó el contrato para firmarlo y tal no y bueno pues nada simplemente lo estuve leyendo lo firme y esto fue viernes el viernes creo de la semana pasada y ayer mismo me llegó ya por fin la invitación para unirme a la red de ultra y para activar el partner no me llega un mensaje no al correo de gmail y que ya tengo en youtube el enlace no para activar el partner así que nada pues ya lo activé ayer mismo ya tengo siempre en mi canal ya tengo el background con el fondo lo tengo todo al cual estoy muy agradecido a circunfile bueno ya hablaremos de ese tema un poquito más adelante y nada pues ya lo tengo todo activado estoy ya funcionando como partner y la verdad que bastante contento porque bueno pues me ha llegado así de sopetón de repente no y bueno para tocar la parte no de los agradecimientos no la verdad que evidentemente pues tengo que agradecer a todos no todos los que os suscribí y que veis mis vídeos no la verdad que estoy bastante contento no pero bueno siempre tiene algunas personas no que son especiales no a las que agradecer y por supuesto a las dos personas más importantes que voy a agradecer y que sea lo que es el tener mi partner y que me hayan estado apoyando siempre son a mis dos compañeros de juego que siempre han estado conmigo desde el principio desde que tengo la equipo que son ser aquí 3 y circunfile a ellos les debo que haya seguido adelante no y que haya y les debo el tener el partner mi amigo será aquí tres que siempre ha estado comentando mis vídeos siempre ha estado siguiéndome siempre ha estado jugando conmigo en las partidas no de black ops y a mi amigo circunfile que lo mismo también no y además también es el que me ha diseñado todo lo que tengo en el canal desde el primer background que puse el avatar sea los logotipos la intro todo todo me lo ha diseñado él el background nuevo que tengo de partner me lo ha diseñado el logotipo los banner todo todo exactamente todo me lo ha diseñado así que le tengo que agradecer muy fuertemente un agradecimiento muy especial a él por diseñarme todo esto no que requiere un tiempo una creatividad y bueno pues en la verdad que estoy muy agradecido no a él así que nada a vosotros también a todos los demás suscriptores evidentemente por entrar a ver mis vídeos no y por suscribirse no también creadas a dar una notita no de agradecimiento más al canal de lion que me promoción que me promocionó en su día y bueno la verdad que muy contento no porque gracias a su promoción pues también subí mucho en suscriptores y en reproducciones no y bueno a mi gran amigo david furia no que seguramente me estará escuchando desde argentina que también le doy también las gracias no por seguirme desde allí y a toda su gente no que corresponde no de aquella parte así que nada bueno vamos a pasar ya después de todo este tema de agradecimiento de explicar un poquito la historia al tema de los requisitos no porque bueno hay mucha gente que le interesa no y si os interesa ser partner con ultra gaming o bueno si tenéis también un canal de música de blog de lo que sea no pues bueno ya en la categoría no a la aplicar por lo podéis poner así que nada os explico un poquito los requisitos como en cualquier otra empresa tiene un número de reproducciones que son 500 o más reproducciones según social play evidentemente no tener falta de copyright y esto te lo piden en todas las empresas como ya sabéis vuestro canal debe tener un mes de antigüedad o más esto lo podéis mirar bueno esto es muy sencillo no seguramente todos lo tenéis no y un pequeño detalle que la música de vuestros vídeos que tenéis bueno esto tampoco es algo que no sea muy importante no pero es algo que por ejemplo en machinima no te piden no aquí en ultra te lo piden la música de vuestros vídeos que subáis que no tenga copyright tiene que tener permiso del autor o sea yo por ejemplo uso música del canal techno access y a él pues da permiso no para usar esta música que no tiene copyright y que puede usarla con fines comerciales con fines lucrativos con para lo que te dé la gana no él tiene un formulario para descargar que es un permiso no y bueno sin ningún problema no pero vamos esto que tampoco es algo irrelevante no así que nada pues estos son los requisitos os dejaré el link en la descripción del canal de ultra y de su página para que podéis entrar y os podéis aplicar si lo cumplir y nada pues espero que a partir de ahora subir un contenido tras seguir trabajando en subir un contenido de mayor calidad no como ya sabéis y nada pues espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis si no estáis suscritos y que dais like y favoritos para ayudar a crecer más todavía el canal así que nada un saludo y un abrazo a todos y que sigáis pagando por youtube adiós